Mantis ha demostrado en varias ocasiones controlar la telepatía, así como una variedad de otras facultades mentales. Ella puede usar la empatía, esto le permite percibir las emociones de los demás, que ella siente como vibraciones psíquicas, que también utiliza para comunicarse con todo tipo de plantas. Mantis puede usar la proyección astral, para viajar en el espacio, Mantis proyecta su forma astral de su cuerpo, lo que le permite viajar a distancias interplanetarias. Ella controla la cloroquínesis, posee la capacidad de controlar la vegetación dentro de su vecindad. Mantis era capaz de acelerar a su compañero de equipo Groot, la tasa de crecimiento celular de Groot, e incluso alterar su savia para que sea inflamable. Mantis ha quemado savia interna de su compañero de equipo de Groot, con sus poderes mentales, y de inmediato lo prende fuego desde el interior. Ella fue capaz de prever casi todos los eventos que ocurrirían durante su misión con Star Lord y sus compañeros de equipo. Mantis ha mejorado físicamente su durabilidad, así como la inmunidad a los ataques mentales, y metafísicos. Esto se demostró cuando fue controlada por Ultron, Adam Warlock la transportó a su ubicación con sus compañeros de equipo, y la golpeó en la cabeza. Ella sobrevivió, pero fue dejada en estado de coma. Mantis puede sanarse a sí misma, y recuperar las fuerzas y la salud. Habilidades. Mantis tiene una habilidad extraordinaria en las artes marciales, que se han desarrollado y perfeccionado a lo largo de miles de años. Estos métodos de lucha hacen especial hincapié, en la manipulación de los puntos de presión y las terminaciones nerviosas en el cuerpo de los oponentes. Al conocer las áreas de derecho del cuerpo de huelga, Mantis puede aturdir incluso un ser tan poderoso como Thor, aunque ella misma no tiene fuerza sobrehumana. Gracias a su formación, Mantis tiene el control total sobre su cuerpo. Con su fuerza de voluntad, ella es capaz de querer a sí misma, para recuperarse rápidamente después de ser herida. Si Mantis muere, puede renacer a sí misma, en un nuevo cuerpo de planta. Nivel de fuerza. Inteligencia. 3. Fuerza. 3. Velocidad. 3. Durabilidad. 3. Proyección de energía. 3. Habilidad de combate. 6. Teletransportación. No. Puede volar.